Mi buen y amado Padre, querido Dios, dame la fe siempre para poder seguir adelante en tus caminos. Y dame la fe para seguir adelante con la hermosa familia que tú me has dado. Padre, dame grandeza de espíritu para poder perdonar a mis ofensores de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Padre, dame la paciencia necesaria para poder comprender y esperar. Esperar en tu tiempo que siempre es perfecto. Padre, dame voluntad para no caer. Ayúdame a ver las trampas que el enemigo desea poner para mí. Padre, siempre manténme de pie en tu presencia. Dame la fortaleza necesaria para levantarme si caído estoy. Padre, lléname de tu amor para que yo pueda dar amor a otros. Padre, dame lo que necesito en mi vida y no me des lo que yo quiero. Padre, dame sabiduría para decir lo que tengo que decir. Y dame sabiduría para no hablar lo que no me pertenece hablar. Haz que yo sea el mejor ejemplo para mi familia. Haz que yo sea el mejor amigo para mis amigos. Hazme fuerte para resistir los golpes de la vida. Déjame saber qué es lo que tú quieres de mí. Déjame tu paz para que la comparta con quien no la tenga. Anda siempre conmigo a mi lado y hazme saber que es así. Dame esa confianza a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Querido Dios, gracias por la vida que tengo. Gracias por bendecir a otros con lo mucho que recibo de ti. Gracias por el buen ánimo que me das al momento de trabajar. Gracias por las fuerzas que me das para levantarme todos los días con más ánimos. Gracias por los nuevos días que nos regalas. Por dejarme ver de nuevo el hermoso sol al amanecer. Gracias por escucharme y guiar cada uno de mis pasos. Querido Dios, te pido por todos los niños del mundo. Te pido por todos esos niños que no tienen techo, comida o están desamparados. Supla sus necesidades, mi Padre amoroso. Por favor, dale sabiduría y no los abandones. Te pido por las personas que pasan por dificultades. Dale sabiduría, guíalas por el camino correcto. Te pido por todos los pobres del mundo, Padre. Que todos los días puedan encontrar esa fortaleza necesaria para seguir adelante. Guíalos por el buen camino. Querido Dios, te amo porque tú me amaste primero. En ti se encuentra todo lo que necesitamos. Sé nuestro todo diariamente. Amén.